Música Estamos realizando 25 castraciones por día aproximadamente unos 20 animales caninos y unos 5 felinos y bueno hemos estado en el distrito de la llave, hoy es el último día por eso hoy anexamos la vacunación antirrábica y bueno ahora estamos con ese tema ya de acá nos dirigimos a Montecomán Bueno el balance es positivo, la gente se acerca, trae sus animales el objetivo obviamente es disminuir la cantidad de animales que andan en la calle que por ahí traen varios problemas, pero es bastante positivo la gente cada vez se está acercando más y está llevando los animales a castrar ya se tiene conocimiento de que no hace falta que el animal tenga una cría o que tenga algún celo, a partir de los 6 meses los podemos castrar eso a su vez disminuye algunas patologías que pueden venir después como son tumores mamarios, etc. así que es bastante bueno como se está trabajando y la respuesta de la gente a partir del día miércoles vamos a estar en la delegación de Montecomán y bueno tienen que ir, sacar turno ahí en la delegación les van a decir cuáles son los requisitos para llevar el animal y ahí estamos nosotros a partir de las 8 de la mañana pueden dirigirse a, en el caso del centro, San Rafael, a Lugones 85 que ahí les pueden dar información y si no la gente de distrito se dirige hacia la delegación municipal y ahí les van a decir cómo se funciona esto digamos y cuáles son los requisitos y ahí está